listo, entonces que podríamos hacer para lograr este objetivo el del tercer proyecto en algún momento mencioné voy a ir hasta esa carpeta, permítame un segundo por aquí ok aquí es donde tengo los las grabaciones como tal esta grabación es de ayer 28 hay una del 23 por aquí tengo abierto, esta ya es otra computadora entonces, como podríamos abordar este problema de detectar el cambio de contenido de una carpeta podríamos ir directamente a chat GPT y recibir una orientación listo preguntemosle aquí a chat GPT me gustaría saber como puedo detectar los cambios de contenido de una carpeta usando Python podría ser con cualquier otro lenguaje de programación nos interesa hacer esta tarea con Python porque resulta ser más breve nos recomienda utilizar Watchtok este módulo proporciona proporciona una API para monitorear eventos en el sistema de archivos oh, que genial a continuación te muestro te muestro como configurar y usar Watchtok bueno la instalación de Watchtok la realizaremos sobre un ambiente virtual entonces proyectos creemos aquí una carpeta que se llame Proch 03 OBS grabación podemos dejar ese nombre genérico este es el nombre del proyecto voy a copiarlo listo ¿qué pasó? no lo creo ah, ya ya lo creo y ahí dentro crearemos el ambiente virtual dentro de esa carpeta por aquí está abierta la terminal entonces nos desplazamos direcdproyecto03 estamos ahí dentro utilicemos python38 y esto lo vamos a llamar OBS grabación listo eh esperemos a que se cree el ambiente virtual listo y ahora en Visual Studio Code vamos a crear una carpeta para poder trabajar ahí dentro cerramos esto cerramos esto y decimos File Open Folder el nombre de la carpeta va a ser Pro 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 a ver parece que aquí está eh listo seleccionamos esa carpeta creemos un archivo que se llame main.py vale y vamos a seleccionar esa carpeta en donde donde se encuentra el ambiente virtual bueno realmente aquí en esta carpeta que dice script dentro de OBS grabación el archivo python.exe qué pasó no la seleccionó o esto está lento tan 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 aquí está listo entonces python perdón print 3.8 ejecutamos y ahí está está utilizando python veamos una ventana de terminal new terminal ok python main punto py listo ok dentro de esa carpeta crearemos un ambiente virtual git perdón 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 un un repositorio y ahí dentro voy a abrir el archivo por aquí no está el archivo no necesito el archivo de git ignore open file este punto git ignore copiamos aquí lo creamos punto git ignore pegamos ese texto básicamente ese texto es la omisión de elementos que no son necesarios para subir al repositorio esta carpeta la agregaremos aquí listo y básicamente vamos a escribir creación del proyecto número 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 3 o es grabación ok y este tema básica para prueba de ejecución podemos subir el repositorio y que quede público en github copiaré de aquí asignación de nombre así puede ser la descripción y básicamente se sube al repositorio remoto ya tenemos ese repositorio recién creado en github más adelante agregaremos el archivo ritmo perfecto entonces ahora instalemos el watchdog antes me gustaría ir a pypi.org y buscar por esa librería watchdog watchdog aquí debe ser esta python api and shell utilities to monitor file system events aquí un ejemplo de uso shell utilities ok vale entonces pypi.install watchdog vayamos al editor y escribamos aquí pypi.install watchdog presionamos enter y escribimos pypi.rease y creamos enseguida el archivo requirement.txt ahí está watchdog perfecto instalada la librería watchdog ahora que necesitamos hacer aquí hay un código de ejemplo aquí tienes un ejemplo de cómo usar watchdog para detectar cambios en una carpeta en una carpeta en específico ok entonces esta es la ruta de la carpeta que queremos monitorear este es todo el script voy a copiar el código me meto aquí perfecto ejemplo de ejemplo de watchdog básicamente se agregó el archivo al área de preparación y ya quedó en el commit básicamente está creando una clase que se llama myhandler que hereda de de que de la clase filesystem eventhandler esa clase viene de watchdog del submódulo event cuando se detecte la modificación entonces si es directorio no nos interesa nos interesa es el archivo y aquí nos da la ruta si se creó ocurre tanto o sea realmente lo que nos interesa es esta opción porque resulta que como explicaba en el video anterior no nos interesa en el momento en que se crea el archivo sino cuando se modifica en el evento de modificación porque ahí es cuando ya la grabación finaliza a ver el primer paso básicamente es el inicio de la grabación inicio grabación ahí el tamaño del archivo es de 0 bytes y el segundo paso es cuando finaliza la grabación ahí ya tendrá una n cantidad de de bytes listo y también podemos escribir el método cuando se elimine un archivo básicamente al ejecutar este script necesitamos según bueno acá que hay el punto de entrada de la aplicación tan 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 si hay argumentos el primer argumento es el nombre del archivo o sea main.py y la longitud es mayor que uno quiere decir que se pasó la ruta de la carpeta si de lo contrario dejamos la ruta dejamos la ruta de de la donde está actualmente la carpeta este archivo perdón esa carpeta de este archivo y aquí empieza el proceso de ejecución digamos indeterminado es básicamente así podríamos entender esta sección podemos realizar una prueba entonces escribimos python main.py observemos que en el ejemplo nos piden que pasemos la ruta la vamos a omitir cuando aparece entre paréntesis rectangulares quiere decir que es opcional entonces presionamos enter y ahí ya está en ejecución en cualquier momento cuando creemos un archivo en esta misma carpeta va a aparecer el el texto archivo creado a ver escribamos aquí demo.txt entonces acá nos aparece archivo creado porque entró aquí entró en esa sección escribamos en este archivo python es sorprendente archivo modificado entonces básicamente ingresó en este punto no sé por qué se imprimió dos veces a ver hago un salto de línea se imprime dos veces esto no me no me gusta eh tendría que ejecutarse una única vez a ver haré lo siguiente copiaré la ruta de este archivo y lo abriré en el blog de notas por aquí tiene que estar el notepad de windows file open ahí pego la ruta completa presiono enter control s para guardar y aparece una vez entonces es el efecto de visual studio code ahí tapo debería aparecer una única vez el texto archivo modificado haré una modificación watch doc pre control control s una única vez yo creo que debe ser algún comportamiento del auto guardado que tiene visual studio code lo que esté afectando si debe ser algo es algo particular del editor pero realmente si está funcionando el script si está funcionando el script ok entonces a ver demostración básica de watch doc continuaremos en el siguiente video